45 años, si, hace 45 años, empezó esta gran historia llamada Sonora Altepejana Perseverancia, disciplina, constancia y lo principal, amor a la música A pesar de las circunstancias adversas que da la vida, han logrado salir adelante Cuatro pilares siguen sosteniendo esta gran institución denominada Internacional y Mexicanísima, Sonora Altepejana Vengo a compartir esto contigo, tomemos un trago La dinastía Abelino López presenta a reglista y compositor, el maestro Raúl Abelino López Quien ha creado un estilo musical inconfundible y que los ha caracterizado en todo el mundo Compositor y bajista, el maestro Simón Abelino López Que con su inspiración le ha dado vida a varios temas como Gracias amor, amante infiel, dulces recuerdos y más de 100 canciones Que tú, las has hecho éxitos Soy, soy, soy tan feliz Y la trompeta que caracteriza esta música, el maestro Gonzalo Martínez López Y con una voz que te ha hecho cantar, llorar y vibrar, el maestro Raúl Abelino López Quítame la vida, no la quiero Ellos son los fundadores Desde 1973 Música que ha hecho historia También hay sangre nueva La segunda generación Que ha sabido llevar con responsabilidad Este grandioso don musical Te han heredado Y llevan la música en sus venas Desde San Francisco Altepequi Altepejana, para ti Percusiones Sócrates Avelino Trompeta Ángel Martínez Guitarra y voz Alfonso Avelino En la voz Abraham Avelino En el piano José Avelino Trompeta Eduardo Martínez Percusión y guira Raúl Osorio En las congas Alejandro Osorio Y ahora Hacemos una reverencia Recordando al maestro Sergio Avelino López El cigre Que con sus congas creó Un estilo rítmico e inconfundible Y ahora desde el cielo Guía nuestro camino Agradecemos a Dios Todopoderoso Por permitirnos entregarles Lo mejor de nuestra música Damas y caballeros Queda con ustedes La internacional y mexicanísima Sonora Altepejana Sonora Altepejana